En cuanto a nuestro modelo de juego o la identidad que intentaremos proporcionarle a este equipo, responde también a la historia de Nalgar y a mi sentir futbolístico. La aspiración es construir un equipo que pueda imponer condiciones de carácter ofensivo y que pueda jugar sin complejos independientemente del escenario y del oponente. Y en relación a las capacidades de los jugadores que componen la plantilla, es lo primero que un entrenador evalúa a la hora de la toma de un proyecto e interpreto que Nalgar cuenta con un plantel compensado, competitivo y con futbolistas que tienen perfil para representar fielmente la idea. Así que, bueno, estamos muy a gusto. Hoy hemos tenido la primera sesión de entrenamiento y hemos encontrado un plantel con una muy buena predisposición y con mucho deseo de iniciar una historia nueva, no negando el comienzo de temporada que no ha sido el esperado por parte del club. Nosotros consideramos que es una plantilla que dispone de capacidades, motivo por el cual hemos tomado el proyecto. Asumiendo que el comienzo, como dije anteriormente, no fuera esperado, hoy tenemos un compromiso que hemos puesto en marcha de cara a las pocas sesiones de entrenamiento que tenemos para preparar el partido con ADT, poder estar muy asertivos en los contenidos que pretendemos desarrollar de cara al perfil de nuestro equipo. Aspiramos a poder generar un marco de confianza y de seguridad en relación a aspectos del juego y obviamente, bueno, el modelo se va desarrollando con el paso del tiempo, pero sabemos y somos conscientes que debemos dar respuestas inmediatas y entendemos que el grupo está en condiciones de hacerlo y nosotros como facilitadores de otorgárselos. Bueno, hay expectativa por ver el trabajo ya, digamos, oficialmente de Mariano Soso que tiene.